¿Cómo va esa aspiración para refrendar en el Congreso? Mónica, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Bruno, gracias a ti, a todo el equipo que hoy nos acompaña, a las personas que nos van a estar viendo. Tenemos mucho que platicar el día de hoy. Desde el Congreso de Jalisco hemos dado muchas batallas, causas importantes, temas de desarrollo muy importantes para Jalisco, para que sigamos siendo ejemplo nacional, para seguir impulsando a tanto talento local. Así que yo encantada de hoy poder platicarles un poco al respecto, efectivamente, del proyecto además político, personal, social, que emprendemos desde Zapopan, que hoy soy diputada local, pero que pues en esas andamos precisamente para buscar la reelección. Cuéntanos un poco de esta reelección para estar otros tres años en el Congreso local. Con mucho gusto, yo soy Mónica Magaña, soy actualmente diputada, zapopana, esposa, hija. Soy estudiante de la maestría en George Washington University, soy abogada y teciana. Y bueno, soy diputada porque fui electa por Zapopan, así. Tuve la responsabilidad en 2021 de ser la diputada mejor votada de todo Jalisco. Tengo el récord de votación del distrito al que competí. Nunca antes ni hombre ni mujer había ganado este distrito con tanta diferencia. Le gané al segundo lugar con 38 puntos porcentuales. Y eso para mí, Bruno, era la absoluta responsabilidad de llegar con causas reales, con trabajo real, y a demostrar, como ya lo dije, que es una cuestión de voluntad, de capacidad y no de edad. Cuéntanos, estos primeros casi tres años, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste como diputada? ¿Cuáles son los temas que te consideras importante que impulsaste ahí? A ver, con mucho gusto, yo me enfoqué en tres causas principales. La primera, la salud como un derecho y no un privilegio. Sabemos todas y todos que el desmantelamiento que hace Morena, la 4T, dejando un sistema de salud de cuarta, literalmente, negándole el acceso a este derecho humano, a la salud, a las personas, ha venido a significar que las personas hoy no tienen medicamentos. Se ha maniobrado, improvisado, se han hecho las peores ocurrencias en materia de salud. Y entonces, a mí, más que subirme a tribuna y dar grandes discursos, me gusta actuar y me gusta hacer acciones reales y tangibles. Vengo de la ciudad de las niñas y los niños, ¿no? Me toca crearla junto con Pablo Lemus. Entonces, claro que lo primero a lo que dedicamos nuestros esfuerzos fue a la salud de las infancias. En dos enfermedades catastróficas, particularmente cáncer, fue sonado a nivel nacional, no hay quimios, nos están matando. En Jalisco lo que decidimos hacer fue una ley que garantizara la atención absoluta, integral, oportuna, a las niñas, niños, a sus familias alrededor que llegan a vivir con esta enfermedad. Lo mismo con diabetes tipo 1, una enfermedad poco visibilizada. Nadie hablaba de eso. Hoy lo llevamos sobre la mesa. Hoy tenemos la única y la primera ley a nivel nacional para atender a las infancias y adolescencias con diabetes tipo 1 de forma integral. Y por último, soy autora y soy presidenta de la Comisión de Transporte, de Movilidad y Seguridad Vial. Hicimos una ley completita, esa fue tesis doctoral. De verdad, más de 400 artículos en una ley muy compleja, muy importante, que hoy es una realidad para nuestro Estado, que ayuda a que la tarifa no se haya aumentado, a que por primera vez las mujeres estén insertándose para que sean conductoras de transporte público. Un sinfín de temas, son más de 400 artículos. Y ya, en Cerecita del Pastel, para mí es muy importante el trabajo en equipo. Y claro que con mis compañeras. Somos la legislatura en la que más mujeres somos diputadas. ¿Tú crees que sí se hizo notar un poquito la mano femenina, por decirlo, ahí en el Congreso, en las leyes, en la interacción? ¿Sí fue una legislatura o ha sido una legislatura donde se ha notado la mujer? Creo que más que la mano femenina, se notó que trabajamos con perspectiva de género, que las mujeres llegamos a discutir los problemas públicos desde la visión, desde las preocupaciones y las necesidades que las mujeres viven, que son a quienes también representamos. Es decir, hoy la Comisión de Transporte está presidida por una mujer. La ley tiene visión y transversalidad de género. La Comisión de Hacienda está presidida por una mujer. Desarrollo Económico está presidida por una mujer. Es decir, bueno, a mí siempre me gusta decirlo muy claro. ¿Qué ha significado que la legislatura hoy tenga tantas mujeres que los temas se discuten desde la perspectiva también transversal de género? Es decir, porque luego nos decían ¿Y cuántas leyes aprobaron para las mujeres? Ojo, las mujeres trabajamos para mujeres y hombres. Yo no hice una ley de movilidad para mujeres. Hice una ley de movilidad, de transporte y de seguridad vial que incluyera las necesidades y el desarrollo y el apoyo de las mujeres. Entonces, eso te lo puedo decir en cada una de las leyes que aprobamos. Esta es la legislatura que más aprobación tiene respecto a las reformas constitucionales, a la creación de fondos prioritarios. Mónica, también trabajaron un tema con las mujeres que están privadas de su libertad. Cuéntanos un poco de eso. Yo tuve el privilegio de trabajar dos proyectos de ley con ellas, con dos compañeras, Gabriela Cárdenas y Claudia Salas. Trabajamos juntas el proyecto de FILMA, que ya platicaremos, pero juntas también trabajamos el proyecto de mujeres que han sido privadas de su libertad, de su desarrollo. Pero mira, Bruno, lo más importante, de las niñas y los niños que crecen en los reclusorios con ellas. Cuando una mujer está embarazada y está privada de su libertad, su bebé nace con ella, crece con ella hasta los tres años. Y ustedes no saben lo que nos encontramos junto con la señora Johanna cuando los visitamos por primera vez y vimos que los niños ni siquiera sabían bien distinguir colores porque vivían también cuatro paredes y no más. Entonces, para mí es un verdadero orgullo poder poder hacer equipo de mujer a mujer por las causas de las mujeres y también por aquellas que nadie ve, que nadie visibiliza y que tal vez no tenían voz. Diputada, háblanos de esta última ley que acaban de aprobar FILMA, que tiene algo que ver con el cine, ¿en realidad de qué se trata? Háblanos de ella. Con gusto. Esta es una ley única a nivel nacional. Quienes sueñan, viven y se desarrollan en las industrias cinematográficas y audiovisuales saben que a nivel federal se aniquilaron muchos de los apoyos, muchos de estos están envueltos incluso en muchos escándalos de corrupción y entonces sabemos que Jalisco es cuna de talento. Guillermo del Toro nació aquí, pero no queremos que sea una excepción, no queremos que sea un caso aislado, queremos que sea la regla, que Jalisco sea la cuna de actores, de directoras, de productoras, en fin, la intención con esto es que la ley hoy contemple, uno, el incentivo de estas industrias, dos, lo más importante, los fondos de apoyo, que se apoye a las industrias, ojo, locales, que se están desarrollando en este ámbito, pero también que se facilite que las empresas internacionales, hablo de Walt Disney, hablo de Universal Studios, de la que quieras, de calada internacional, tenga las facilidades y las posibilidades para poder venir a Jalisco. Nosotras decimos de Jalisco para el mundo, porque el talento local existe, pero también el mundo a Jalisco, se trata de que ellos puedan venir a un estado tan rico como el nuestro, en donde tienes todos los ecosistemas prácticamente, en donde tienes un talento y un capital semilla muy importante, y que ellos puedan venir a detonar también mundialmente lo que podemos hacer por acá. Pasemos un poquito ya a temas más políticos, que ahorita está en la mera efervescencia, Mónica, ¿cómo sientes la competencia por el gobierno del estado? Pablo Lemus, Claudia Delgadillo, Laura Jaro, ¿va a estar competida? Yo creo que a Jalisco le gusta de verdad mucho, primero el trabajo, no solo el discurso, les gusta el contraste, Jalisco siempre ha marcado una diferencia. Cuando el PRI arrasaba, Jalisco no, ganaba en ese entonces el PAN. Cuando Peña Nieto estaba en su mejor momento y Aristóteles, surgió un Enrique Alfaro que el mes y medio le sacó el susto de la vida, sean de acordar de aquel 2012. En 2018, cuando AMLO y Morena estaban en su mejor momento, que ganaron con más de la mitad de la población de la votación global, Jalisco no, fue la excepción. Chapo Pan fue de las pocas ciudades a nivel nacional en la que esto no sucedió. Jalisco siempre ha sido, porque las y los jaliscienses son siempre quienes votan con cuidado, con información, con diferenciación y quienes también se informan mucho respecto a lo que quieren para Jalisco. Somos tapatíos, somos orgullosos tapatíos, somos orgullosos jaliscienses y siempre lo decimos, Jalisco se cuece aparte. Yo creo que Morena lo tiene tan claro que por eso es un monstruo de cinco cabezas, sin Tony son, los que eran independientes, que lo hicieron su partido, que ahora más bien se fueron a lo peor de la política en términos históricos y de quienes pertenecen y que en realidad son el PRI. Si es un monstruo de cinco cabezas, siempre lo digo así, pero les falta algo, que es la alianza con la ciudadanía. Y lo más importante, Bruno, los trabajos y los resultados. ¿Cómo te paras con una persona a pedir su voto cuando has cambiado de guinda a rojo, a verde, a independiente, a dónde está tu credibilidad cuando una persona que se dedica al servicio público ante todo significa porque creen en él? Y lo segundo y lo más importante, en Jalisco no nos gustan las improvisaciones ni nos gusta que la gente quiera llegar al poder por el poder, sin más. Y esas alianzas pragmáticas solo demuestran eso. Entonces, nosotros sabemos que no es una elección fácil. Yo creo que Pablo va a hacer un trabajo extraordinario. Lo vimos en los arranques, lo hemos visto a una semana de arrancarnos. Hay una diferencia abismal entre una campaña y otra. Las vamos a seguir creciendo. Yo creo que mientras ellos se siguen peleando internamente, que esa es la realidad, no se terminan de poner de acuerdo, nosotros vamos a seguir en unidad trabajando con las personas y con lo más importante que ellos no los pueden sostener, con los resultados de trabajo y con el respaldo social. Mónica Magaña en particular, ¿qué va a hacer para ganar la elección y reelegirse como diputada local? A ver, ¿qué me toca a mí hacer? Yo soy primero una creyente de a nuestra generación, le toca hoy más que nunca entrarle. Hoy todavía soy joven, hoy cuatro de cada diez votantes tienen menos de 35 años, es decir, hoy la elección la podemos voltear y decidir nosotros como generación. Y entonces, yo también creo que las personas jóvenes somos quienes venimos a sacudir las formas de hacer política, las hacemos cimbrar, hacemos que eso que parecía común y que así era y que nadie lo podía tocar pueda cambiar y somos quienes también, siempre lo digo, podemos hacer posible eso que durante generaciones y generaciones nos han dicho no, ni le muevas, eso así ha sido desde toda la vida, aquí siempre han ganado estos, no sé, esto no va a suceder. Yo creo que esa es una responsabilidad generacional que con mucho gusto quiero también asumir que he decidido entrarle a la línea de batalla y me voy a morir en la raya por eso porque creo además que lo que hoy en nuestro país sucede, obliga, tenemos la obligación necesaria de dar un paso adelante y para mí, tras estos, no tres años de diputada, sino tras doce años de trabajar y de dedicar toda mi vida, todo mi esfuerzo, toda mi capacidad a proyectos sociales, a las comunidades, voy a volcar mi esfuerzo a ello para cuidar nuestra ciudad de las niñas y los niños y nuestro estado. Entonces vamos a dedicar nuestro esfuerzo a ello porque yo sí creo en la reivindicación de la política a través del trabajo, a través de la cercanía, de los resultados, de trabajar por las causas que a la gente le preocupan, que le quitan el sueño y sí creo que podemos hacer política así y que vamos a refrendarlo de esta forma. Pues Mónica Magaña, candidata al Distrito 10 de Zapopan Local, gracias por esta conversación acá en el respetable. Con mucho gusto, gracias a todas y a todos, yo quiero invitarlos a que en esta elección tan compleja nos politicemos más que nunca, participemos más que nunca, Zapopan siempre es la ciudad que pone el ejemplo y que ante el mito de aquí no se habla de política, de fútbol y de religión, rompamos ese esquema, jóvenes, mujeres, hombres, todas las personas, por el bien de nuestra ciudad, de nosotros mismos, de nuestro país y nosotros encantados ahí de hacer equipo con quien guste participar. Bienvenidas todas y todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!